Bueno, nosotros pedimos el tratamiento sobre tablas, ya habíamos aprobado en su oportunidad sobre estas 10.000 viviendas que propone la provincia, 10 les tocaba, digamos, a la ciudad de Rosito. Ahora venimos a ratificar un contrato o un convenio para 5 viviendas más. Así que, bueno, obviamente que la mayoría de los concejales aprobaron, en su mayoría, digamos, aprobaron la ratificación de este convenio. Bueno, el primer proyecto, los dos proyectos, el oficialismo pidió un tratamiento sobre tablas, o sea, que se trata de esta noche, había ingresado hace 48 horas, es el proyecto de vivienda semilla, que el Estado Provincial envía los fondos al municipio para que el municipio, en base a un listado y en base a la necesidad, pueda llevar adelante, en este caso, una obra de una vivienda en un terreno particular privado, ¿no? Bueno, este es un proyecto que ya nosotros en su momento lo aprobamos con 10 viviendas anteriores y hoy viene solicitando que se le dé la posibilidad a que 5 vecinos más de la ciudad de Rosito tengan la posibilidad de acceder a este plan. Así que, bueno, en este caso, el bloque, dimos el tratamiento sobre tablas, pues nos parece que es un tema urgente y está bueno que lo acompañemos, así que, bueno, hemos votado afirmativamente. De todos modos, el bloque también solicitó de que se nos explicara cuál es el nivel de avance de las otras 10, ¿no? Porque no solamente nosotros, sino que mucha gente que me está escuchando seguramente también tendrá la misma duda. Así que, bueno, solicitamos algo, nos dijeron, vamos a seguir reclamando que venga algo por ahí escrito para saber quiénes han sido los beneficiarios de los otros 10 que hemos aprobado, que nosotros no lo sabemos. Así que, bueno, acompañamos. Contenta porque son 5 viviendas nuevas que pueden ingresar a Rosito. Ya están ingresadas, así que se aprobó muy contenta porque las viviendas en Rosito son las que más están necesitando el vecino, así que aprobación por unanimidad. Gracias. 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 Gracias.